César, ¿qué pasó? Igual, chamaco, ¿cómo estás? Siempre es un placer verlos. Igual, a mí me da mucho gusto verlos. Ayer estuve con ustedes en el festejo de los 23 años y hoy en un estreno, así es la vida. Una obra cumple muchos años y otra empieza el día de hoy. ¿Qué significa para usted invitar a Mario y a Brenda? Muy, mira, mucho gusto en el sentido de que yo estudié con Rodolfo, el hermano de Mario, pero estudié de la banca de junto, era Rodolfo. O sea, estudiamos tres años juntos y hay un premio de novelas de oro que por cosas de la vida yo estaba en Ciudad Juárez y lo recibió Rodolfo y ese premio lo tengo en la recámara de tu casa y cada vez que lo veo, pues me acuerdo de Rodolfo porque te digo, él lo recibió. Bueno, si quieres verlo porque cada vez que lo vemos en pantalla es ejemplo para muchísima gente que quizá a lo mejor no quieren trabajar y dicen, ven a don César, no, pues sí, hay que chingarle. Hay que chingarle, claro que sí, gracias. Oye, y para terminar, ¿cómo vio que a Mario Bezares pues lo bufaron mucho, que si Brenda se está aprovechando de su fama y después de haber ganado, ¿qué hace los años? No, mira, es un matrimonio de muchos años él habló de mi matrimonio y de mis hijos y yo también te digo que es un matrimonio ejemplar vivimos épocas difíciles en el sentido de que mucho trabajo mucho, mucho que te diré de ir de un lado a otro o sea, muchas distancias grandes y manteníamos nuestra familia con piedra y lodo o sea, siempre defendimos eso, tanto Mario como un servidor. Y trabajar hasta que el cuerpo nos demos. Así es, como digo yo, mientras el corazón me haga taca, taca, taca ahí estaremos. Gracias, sí. Saludos a Héctor Suárez Gomis, actorazo de México. Muchas gracias. Estén bien, hasta luego. Se nos echa conmigo. Ay, voy, corre, corre. No, señor, tranquilo, tranquilo. A correr, a correr. Toma, sí, toma. Cuidado, conmigo. No, 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 no. ¿Por qué quiero tener dos fotos ahí? Bueno, una foto con la prensa, ustedes. O sea, una foto de allá para acá. Por eso. Foto, foto. De acá ya los agentes. Aquí no las tome, aquí no las tome. Como dije de ahí. Pásame, amor. Pásame. ¿A quién? ¿A su izquierda, a su izquierda, a su lado? ¿A su izquierda de quién? ¿A quién? Suya. Suya, suya de mí. ¿A la izquierda de mi lado? ¿A esa cámara, por favor? Cristian, de este lado. Pásame, amor. Pásame. ¿A quién? ¿A su izquierda de quién? ¿A su izquierda de quién? Suya. Suya, suya de mí. ¿A la izquierda de mi lado? ¿A esa cámara, por favor? Cristian, de este lado.